¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos y os doy una bienvenida a un nuevo vídeo de FIFA Retro. El primer juego de fútbol. ¿De quién? De Spursito. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal chicos? ¿Qué? ¿Spursito lo conocéis? Con otros vídeos de... La mejor serie del mundo Mambo. Sí. Lo conoceréis de Conexión PlayStation. Y de un capítulo del córner. Ahí también. Bueno, ¿qué tal Spurs? Muy bien. Bien. Como este, de este fin de semana, es el primer clásico sin Messi y Cristiano, ¿desde cuándo? Desde hace mucho. Hace mucho. Nos hemos ido al último FIFA que no tenía ni a Messi ni a Cristiano en el Barça ni en el Madrid. Que es FIFA 2004, que es casualmente el primer FIFA de los Spursito. Que jugué yo así. Con siete añitos me regalaron la Game Boy con el FIFA. Era el único juego que me regalaron. El Game Boy. No me gustaba ni el fútbol. Jugaba el FIFA en Game Boy, chicos. Eso es para mirarlo. Mi primer juego de fútbol. Bueno, vamos a recrear hoy ese sentimiento, ese feeling de 2004, ¿vale? Y vamos a disfrutar de este gran partido, este gran clásico. Vale, guau. Escuchas, estaba aquí. En primera estaba el Mallorca, ¿no? El Mallorca, el Alba Sete estaba en primera. El Osura, el Mala, el Racing, el Murcia. Épico. Épico. Bueno, yo Real Madrid, ¿tú? Yo Benz. Bueno, en realidad tendríamos que hacerlo, o sea, tendría que ser al revés, porque, o sea, tú juegas en casa. El Barça juega en casa. Tienes, bueno, Ronaldinho, Kluivert. Uy, Víctor Valdés está en el banquillo. Saca Víctor Valdés, claramente. Aunque aquí era, aunque aquí era... Era titular rostro. Sí, pero aquí era, ¿cómo se dice esto? Era un che cantejano. Sabió la que era titular. Hostia, Ronaldinho. Bah, si hubiera sido ganado. Bueno, Guti, el tío del campo. Claramente, ¿por qué? A Figo no me lo cojas, ¿eh? Es que... No sé si me va a hacer buena cobertura ahí Guti, pero bueno, da igual. Pavón, tío, Pavón. Casillas Salgado, Elguera, Pavón, Roberto Carlos, Zidane, Guti, Beckham, Luis Vigor, Raúl y Ronaldo. Espero que a Figo, cada vez que la toque, le silbe. Dios mío, es amazing. Amazing Spiderman. Bueno. Oh, oh. Este es el canó. Soy Manolo Lama. Manolo Lama y Paco González. Sí, sí. Siempre han sido ellos. No ha habido otro. Aquí hay un comentarista en la cifra. Muy igual. Siempre ha llamado Manolo Lama y Paco González desde el 98. Ya marca. Sí, es tu diario. Sí, es tu diario. Sí. Le da la mano y dice... Oh, ¿has visto? Salseo. ese es Víctor Valdés los números un poco chicos si me preguntas ¿estás preparado? vale, se tira con el círculo yo creo, ahí está bueno, bueno, fantástico y este momento subjetivo aquí, uh, uh, me ha liado el camino, madre mía, que chiquitillos ¿no? de hecho era algo que se quejaban mucho en la época, que en el PES era como que te podías hacer el campo en un minuto en plan, en un minuto en dos segundos te habías cruzado el campo y aquí tratabas un dibujo es que mira que pequeños, no me extraña que el PES lo pestase oye, el Madrid de aquella época, tío en estrellas tenía un mogollón mucho más que ahora, ¿no? Beckham Ronaldo no sé, a mí, sinceramente me parece ¿quién crees que ganaría en un partido? ¿el Madrid de entonces o el Madrid de ahora? o del año pasado, por ejemplo va, Cristiano hombre, es que es difícil decir porque el Madrid de aquella época el Madrid de aquella época tenía como jugadores de mucha calidad los galácticos pero tampoco es que el juego fuese una locura, ¿sabes? si me dices de año pasado, te digo de año pasado, seguro pero es que ¡oh! ¿y esta posesión? ¿cómo ha sacado el portero? el guarro, ¿eh? ¿qué coño? ¡ay! eso era una movida que le dabas y hacía el desmarque y controlabas al otro era una movida muy loca pues está guapo, ¿eh? ahora me acuerdo de eso es como que pensaba que no me acuerdo cómo se utiliza o Beckham por el buen balón pone para Raúl puede rematar Raúl ¡ahí está! ¡oh! Luis Figo en el camp ¿no? me haría que mandar a callar Luis Figo con esas caras que parece que vienen todos de la unidad de quemados ¡ay! ¡ay! ¡qué cabezazo! cómo se ha hecho la palomita la verdad, ¿eh? mira, mira ¡oh! me haría que mandar a callar tú sabes lo que pasó con Figo, ¿no? que él no quería irse sí que hicieron bueno, firmó un papel diciendo que solo si ganaba el... y que era imposible quién era que ganaba Florentino Pérez era Florentino uf pero ¿por qué tiran con esa potencia? es que como que todo va muy tranquilito hasta que le meten un zurriagazo al tiro a ver, a ver a ver, a ver oh, oh me ha hecho el lío me ha hecho el lío me ha hecho el lío puede haber gol puede haber gol ¡eh! que grande ¡pégale! ¡oh! Javier Pedro se aviola con ese tiro de 300 no quite o sea, replay un tiro de 300 de velocidad una cosa pero ahora no sabía yo que se aviola era Adriano a probar a tirar con... ahí está el gol más guarro de Mister Coletas ahí está David toda la escuela escucha así un poco cringe el gol ahí como se abraza con Guti con Ronaldo mira cómo rebota ahí y cómo pega con el interior y directamente Víctor Valdez ha decidido que no se tira él va a ir directamente a buscar el balón a ver la pelota pensando ya en la remontada no había entrado la pelota y él ya estaba pensando en la remontada ¡eh! no tarjeta ni tarjeto aquí le ponen el largo demasiado largo va Raúl a la presión ahí no sé qué se ha liado Espusito se ha liado Espusito ha habido lío ahí ha habido lío ha tenido Luis Figo Figo el jugador favorito jugador fuerte de Barcelona la ciudad con Dao la rechazada la rechazada la vio la vio la pone Figo remata ahí madre mía Luis Figo bueno bueno final de la primera parte ahí Ciudadan estaba en Madrid ahora no está cosas que pasan estaba haciendo un buen partido no no está siendo está siendo está siendo un partido no sé yo creo que para ser el primer partido que jugamos está muy bien que jugador te llevarías al clásico este fin de semana de los que están en el campo para jugar claro tú lo tienes claro Ronaldinho yo no puedo llevarme a Ronaldinho también me llevaría a Zidano por supuesto aunque un Ronaldo os hace mucha falta hombre no 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 calla calla no he dicho nada en este caso me llevaría a Ronaldo Nazario pero clarísimo es que os hace mucha falta está Mariano Nazario ah bueno que es igual prácticamente es un hijo no nato un hijo no reconocido ¿has visto esa falta? ahí está Figo uff entrada que tackle pero es que como estoy entrando hoy eh no ¿por qué me haces que se te pasa tan mal? no estamos preparados somos muy somos muy millennials para esto si Zidane la gente que dice Zidane la gente que dice Zidane y Benzema esa gente ¿qué le pasa? Zidane ya nos hizo buenos estropices tiene que salir ahí el portero ¿por qué no sale? porque está mejor haciendo esto hace ahí ahí mira 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 ah sales ahí con los puños así metí un gol de ayer en el juego 7 igual eh clavado ahí está Ronaldo que se la va a jugar Ronaldo que la quiere hacer Ronaldo que se mete hasta dentro Ronaldo a la frontal la pega Ronaldo el rechace la rechazada ay ay bien coge me ha hecho muy bien Ronaldo tengo que decir que ha sido más de lo que yo esperaba ahí está Zidane que la puede poner al palo ahí está Víctor Valdes sale Cuaresma atención con la bicicleta este Cuaresma oh si queda solo Saviola ya lo sabíamos va si no entra eso yo ya no puedo hacer nada oh qué bien Michel Salgado vamos oh bueno 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 uno ahhh no uff échame una cosa quien para susto tío por Dios 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 Víctor Valdés yo creo que por Dios por Dios por Dios oh vaya golazo de Ronaldo Nazario ay 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 el calvito me encanta las celebraciones a Nino Nino bueno escúchame un pepinazo por el medio de la portería eh y Valdés pues nada por setas escúchame sé claro a lo mejor Valdés aquí tenía la media muy baja escúchame pero es que tiraba todo el medio eh joder no parar eso bueno está bien está bien ver cómo era cómo era el fútbol en aquella época cómo era el fútbol digital curioso que siendo tan tan joven y tan apuesto este fue su primer juego hombre yo tenía siete años aquí yo no era ni joven ni apuesto era un niño bueno pero es una buena victoria para alguien que es o sea hombre es un primer juego es duro bueno chicos ya sabéis que este fin les va a ser el clásico ¿cuál es tu porra? yo creo que van a quedar dos a dos dos a dos yo me voy a yo voy a decir que van a quedar como en el partido porque de ilusión amigos también se vive y de ilusión la tengo como el primer día porque vamos hasta el final que nada pasad por el canal de Spursito porque ahí tiene hacer cosas muy bonitas creo no muy bonitas vale vale y nada más soy Tony Hensi y me podéis seguir en Twitter en Instagram y me podéis seguir por la calle chao chau